Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más al canal de Fotografía Callejera. Soy Miguel Marina, Miguel Hitor, y hoy vamos a hablar de cómo editar nuestras fotografías. Todavía no ha empezado el vídeo y no sabes lo que voy a decir y ya me has puesto un pulgar para abajo, amigo. Ya me has puesto un negativo. Quisiera saber quién eres. Que sepas que yo soy muy simpático. Y a ti, si se te ha estirado un poquito las comisuras porque te ha hecho gracia esto, suscríbete al canal. Hay gente que no edita sus fotografías porque no quiere. Hay gente que no edita sus fotografías porque no sabe que existen los programas de edición. Hay gente que no edita sus fotografías porque no saben. Y luego estamos los demás, los que editamos nuestras fotografías. No está prohibido editar tus fotografías, lo que está prohibido es matar. Editar tu fotografía se puede hacer perfectamente. Y no es que se pueda, es que se debe hacer. Si es que es una herramienta que tenemos a nuestro alcance y es una herramienta que nos va a mejorar nuestra fotografía. Pero por qué no vas a poder recortar de un lado si lo que te sobra es una papelera naranja en tu fotografía. Pero por qué no. Pero por qué no vas a recortar un poquito de arriba porque el tejado de la casa molesta al espectador. Pero si lo puedes hacer perfectamente. Ojo, lo que está prohibido, bueno, lo que está prohibido es matar. Pero hay gente que hace un poquito de trampa y pone algo, clona algo en la fotografía que antes no estaba. Y eso se llama trampa. Pero darle un poquito más de luz a un lado. Darle un poquito más de claridad a otro lado. Recortar un poquito, subir y bajar las sombras. Darle un poquito más de contraste. O el azul que sea menos azul. Pues claro que se puede hacer hombre. Es que ya conocemos a gente en estos grupos que hay en esta red social que se llama Facebook. Que te dicen, no, es que la has editado. Pues no te jode, pues claro que la he editado. Pero que te piensas, que esta fotografía que te estoy mostrando ahora fue así desde el principio. Pues claro que no. Y con esta fotografía vamos a empezar y te voy a mostrar mis 5 minutos de edición. Bueno, pues estamos aquí en el programa de edición Lightroom. Y te voy a mostrar estos 5 minutos que suelo utilizar yo para editar mis fotografías. Incluso menos de 5 minutos. Lo primero que hago cuando edito mis fotografías es ver si tengo que recortar o enderezar la imagen. Como vemos en este caso, aquí tenemos a un señor en el centro de la imagen. Y a la derecha tenemos a otras 2 personas que pasan por ahí. Como que la fotografía se cae hacia la derecha. Como que tiene mucho más peso en el lado derecho. Porque aquí a la izquierda pues tenemos unas escaleras, una puerta que está cortada dentro del encuadre. ¿Esto me sobra? A mí me sobra. Pues yo lo recorto. Yo siempre para el recorte lo que utilizo es la misma proporción de la fotografía. Un 2 tercios. Pero eso no quiere decir que tú quieras recortar y lo quieras hacer más panorámica, más cuadrado o como sea. Ya sabes que no está prohibido. Que lo que está prohibido es matar. ¿Cómo me cerciero yo de que tiene la misma proporción? Pues una vez que hemos dado al cuadrado de recorte. Pincho con el botón derecho y pone restringir proporción. Pues mira, pues restrinjo proporción. Y cortes. Lo que cortes siempre va a tener esa proporción de 2 tercios que tanto me gusta a mí en mis fotografías. Entonces, ¿cómo la recorto, Miguel? Pues no lo tengo claro. Vamos a echar un ojo. ¿Puedo recortar un poquito por abajo? Pues sí, porque aquí tengo mucho aire. Vamos a recortar un poquito por abajo al señor. Vale, ya recorto un poquito por abajo. Y ahora un poquito por arriba. Se me queda este señor en el tercio. Y vamos a ver cómo queda. Bueno, me queda algo mucho mejor. No necesito esto para nada. Se nos queda así. Yo soy amante del blanco y negro. La vida en color. Las fotografías en blanco y negro. Pero eso no quiere decir que tú edites en color o en blanco y negro. Haz lo que se te ponga la punta de las gafas. Yo lo voy a hacer en blanco y negro. Entonces, damos al botoncito blanco y negro. Y ¡tachán! Esto ya está prácticamente. Ya tengo la foto que quería. Entonces, vamos a ver ahora las sombras. Pues yo veo todo bastante bien. Pero bueno, vamos a dar un poquito más de claridad al señor este. Pues cojo la burbujita. Le rodeo al señor. Y le doy, pues un poquito. Le quito un poquito de sombras y un poquito de... Y le doy un poquito de luz. Pues ya está el señor. Ya está la fotografía prácticamente acabada. Puede ver si las líneas están todas rectas. Y enderezarlo. Vamos a probarlo. Como ves, aquí tenemos eso de transformar. Y pone desactivada, automática, con guías, nivel, vertical, total. Yo le doy a total. A ver qué dice. Pues muy mal. Yo le doy a vertical ahora. A ver qué dice. Pues muy mal. Le doy a nivel. A ver qué dice con nivel. Pues igual, prácticamente. A ver, automática. Automático siempre gusta. Parece que automático sabe todo. Pues también queda bastante mal. Mira el señor. Si tiene unas piernas de 2 metros 16. Y no se le veía tan alto. Así que lo desactivo. Y ya está. Si se queda la foto más o menos original. Tiene buen blanco y negro. En mi caso lo tiene. Se ve la escena. En mi caso se ve. Está el señor escondido orinando en un lado de la fotografía. Bueno, está orinando en un lado de la esquina. Y otros señores que están paseando en este lado de la fotografía. Es lo que quiero. Dos personas que contrasten entre sí. ¿Cuánto tiempo he necesitado de esto a esto? Sinceramente. ¿Cuál es mejor? La segunda. Bueno, que te gusta más el color. Lo entiendo perfectamente. Pues clicamos ahí donde pone color. Y está en color. Que le puede dar más contraste, más intensidad, más saturación. Yo no soy de marearla a perdir. Yo llego a mi programa de edición. Y no más de 5 minutos por fotografía. Que es que no tenemos tiempo. Así que se me queda en blanco y negro. Y la exporto. Oye Miguel, ¿y cómo la exportas? La exportas en JPG. La exportas en PNG. La exportas en RAW. Dejadme en paz. Hay muchos cursos en YouTube acerca de eso. A mí lo que me gusta es observar, fotografiar y mostrarte cómo lo hago. No más de 5 minutos en la edición de fotografía. Bueno, vemos en esta fotografía que hay una señora mayor mirando a una chavala jovenzuela que está en bikini. Es mi tipo de fotografía contrastar al menos a dos personas. Algo muy simple, pero es como fotografío yo. Aquí estamos comparando a una señora vestida de domingo y de una edad avanzada con una señorita que va vestida con traje de baño. Y con una edad, algo mucho más joven. ¿Qué más tenemos en la fotografía? Pues en la parte izquierda de la imagen tenemos esto que a mí me estorba. Yo no necesito ver que aquí hay un montón de personas con paraguas. Aquí está otro tipo. Aquí hay un autobús. Los árboles. Los árboles no me gustan a mí fotografiar cuando hay árboles porque en blanco y negro me hace una especie de rugosidad, chico, que me quita la atención del espectador. Y yo lo que quiero es que el espectador se quede un rato de mis fotografías. La parte derecha tenemos aquí un señor cortado porque no era importante mi fotografía. Pero sin embargo sí que salió el hombre y un montón de gente al fondo con más árboles. La fotografía yo sabía lo que estaba buscando. ¿Recuerdas que si sabes lo que estás buscando te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo? Pues yo sabía que tenía que encontrar a una señora vestida de domingo y contrastarla con otra que iba vestida con traje de baño. Con un bañador, con un bikini en este caso. Pues me acerco y disparo. Esta fotografía estaría hecha a menos de dos metros y bueno pues sale el señor de la derecha, salen los señores de la izquierda y eso es lo que voy a evitar en mi imagen para que el espectador se quede un rato mirando. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que te he dicho antes. Vamos a recortar. Fíjate aquí que en la cabeza de la señora hacia el final de la imagen, hacia arriba, hay muchísimo menos aire que aquí. Entonces tengo que recortar un poquito aquí por debajo para que más o menos tengamos la misma distancia. Y como sé que voy a cortar la parte izquierda, pues entonces la recortamos. Ya tenemos prácticamente la misma distancia que hay desde la cabeza hasta arriba de la imagen como desde abajo de la imagen hacia los zapatos de la señora. ¿He recortado un poquito la sombra? Sí. ¿Se nota? No. Pues lo dejo así. Entonces vamos a ver. La parte izquierda más o menos está recortada. Vamos a ver qué hacemos con la parte derecha. Y ya está más o menos recolocadita. Vamos a recolocarla un poquito más. Me gusta el árbol un poquito más en el centro. Así me gusta, Miguel. Así me gusta. Ya hemos evitado un poquito de señores de la izquierda y sobre todo al señor de la derecha que me ensuciaba la fotografía. Ahora tenemos el contraste principal en la fotografía, que ya sabemos que es la señora por un lado y la señorita por otro. Vamos a ponerla en blanco y negro porque ya sabes tú que la vida en color, pero la fotografía es en blanco y negro. En mi caso. Suscríbete al canal, la ponemos en blanco y negro y ya va cogiendo sentido esto, ¿vale? Pero fijaos cómo se me pierde la blusa bonita que lleva la señora con los árboles. Los árboles no me gusta fotografiarlos por esto mismo, porque se me camufla todo, se me mimetiza todo. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Solo quiero que esté la señorita y la señora. ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo tengo claro. Lo que sí que tengo claro es que tiene que ser menos de cinco minutos. Pues vamos a ver, ¿qué puedo hacer, Miguel? Ya tenemos el recorte, pero no me gustan demasiado los arbolitos y las personas aquí. Quiero oscurecerlo un poquito para que no llame la atención del espectador. Para que el espectador solo se fije en mi señora, que... Bueno, mi señora, mi señorísima esposa no está en la fotografía. Para que se fije en esta señora con el traje de domingo y la señorita con traje de baño. ¿Cómo lo voy a hacer? Oscureciéndolo, como te acabo de decir. ¿Cómo lo oscurezco? Pues mira, aquí tengo la burbujita. Vamos a coger la burbujita. Y más o menos, más o menos, esto va a ser muy rápido, ¿eh? ¿Qué prefieres? ¿Esta imagen o esta otra? Yo, personalmente, prefiero esta. Vamos a por otra. Bueno, ¿qué pasa, Miguel? Es que todas las fotografías las recortas y estás haciendo filigranas con ellas. No, todas las fotografías no recorto. Hay fotografías que, por suerte, muchas veces... O, porque ya tengo el ojo entrenado, otras tantas veces no tengo por qué recortar demasiado. Nada más que las paso a blanco y negro. Como es el caso de esta fotografía. Que vemos que hay unos señores, cada uno con su periódico. También está en mi libro Pimpón. Cada uno con su periódico mirando a qué caballo apostar para las carreras de caballo. Pues no tengo que recortar nada. Nada más que, en mi caso, blanco y negro. Y a ver cómo queda. ¿Le daría un poquito más de contraste? Pues sí, le voy a dar un poquito más de contraste. Primero, esto está muy claro. Estas altas luces, a mí esto no me gusta nada. Así que, bajo esas altas luces, le doy un poquito de contraste. La claridad la pongo a la derecha. Y, para mí, la fotografía más o menos está. ¿Qué prefieres? Esta fotografía, si te gusta el color, seguramente te gusta más esta fotografía. Pero, como a mí me gusta más el blanco y negro, me gusta más esta fotografía. No la hemos recortado. Mira esta fotografía, que también está en mi libro Pimpón. Aquí las familias. El señor está con el que parece ser su nieto. Y luego están las gallinas, que parece estar con sus polluelos. Bueno, una fotografía que hice en un taller de fotografía en Chiang Rai, en Tailandia. Un sitio espectacular. Que una vez que se pueda volver a volar, voy para allá de cabeza. Vamos a ver, ya sabes lo que te voy a decir. La fotografía en blanco y negro. ¿Qué pasa? A mí la fotografía me gusta, porque ya estamos contrastando las dos familias. La gallina con sus pollitos y el señor con su polluelo. Está bien, se le puede hacer algo más. Se le puede hacer muchísimo más a la fotografía. Pero yo, en este caso, lo que voy a hacer va a ser voltearla. La voy a voltear horizontal para que se me quede el señor en la parte izquierda y las gallinas en la parte derecha. ¿Es mejor eso? No sé por qué, a mí me llama más la atención así. ¿Se puede recortar la fotografía? Vamos a ver si se puede recortar la fotografía. Pruebo. No voy a recortar ni los pies al chavalito, ni la cabeza de ninguno, evidentemente. Vamos a ver. ¿Así se puede más o menos? Bueno, pues bien. Se puede recortar un poquito. La piel tiene como que el mismo tono que tienen las camisetas, la tierra. Como que todo está demasiado tenue. Como que todo tiene el mismo tono. Vamos al color naranja, que en el blanco y negro el color naranja me va a acentuar o desacentuar el tono de la piel. Vamos a ver qué hace el color naranja cuando lo ponemos a la izquierda. Pues que se quedan todos, que parece que vienen del sur. Pero si le damos hacia el lado derecho, ¿ves cómo ya se va cogiendo un tono más hacia la piel humana? Pues bueno, pues ya es el gusto de cada cual. Lo dejo así. Ya tenemos más contraste entre las camisetas y la piel humana. ¿Qué hace el color rojo? Fijaos en los labios. Si lo ponemos a la izquierda, parece que se ha comido medio kilo de regalín negro. Pero si le damos a la izquierda, pues mira, pues ya está. Vamos a ver qué pasa con el amarillo. Pues mira el amarillo, mira el amarillo, cómo me hace más contraste. Los arbolitos. ¡Qué poquito me gustan los arbolitos! Bueno, pues lo voy a dejar un poquito más oscuro el arbolito, ¿ves? Aunque claro, también está bien. Lo voy a dejar oscuro. El azul. La camiseta del muchacho. Mira la camiseta del muchacho. Pues mira, ya se le está dando más contraste. Vale, perfecto. Pues esta fotografía ya puede estar. Le voy a dar un poquito de viñetas. Que estamos en la moda de las viñetas. Vamos aquí a la cantidad de viñetas y le damos un poquito hacia la izquierda y lo desvanezco y ya está. Las gallinas se ven, están un poquito sombrías las gallinas, ¿no? Parece que no tienen ni alas ni nada. Entonces lo que voy a hacer con las gallinas es darle, quitarle un poquito más de sombra. A ver. Bueno, ya se ve. Vamos a ver un poquito más de luz a las gallinas. Pues esto ya está más bien. Y así es como se queda. ¿Cómo prefieres la fotografía? Así, que no está mal. Mira, se me ha quedado volteada. O así. Yo la prefiero de esta segunda forma. ¿Cuánto tiempo hemos necesitado? No más de dos minutos. Se ve lo que la fotografía tiene. Se ve. Estamos contrastando la familia del pollo con la familia de la gallina. He puesto unas cuantas fotografías aquí para editar, pero creo que ya es suficiente con esto. Te voy a mostrar solo la última, en el cual es un autorretrato. En el cual vamos a enderezar un poquito y vamos a recortar un mucho. Para que veas que se puede recortar un mucho. Y esta es la fotografía. Esta fotografía la tengo multiplicada por 16.000. ¿Sabes por qué? Porque han sido 16.000 veces las que he pasado por estas escaleras. Y siempre que paso por las escaleras, hago esta fotografía. Esta fue la primera que hice. Pero mañana que pasaré por ahí, la volveré a hacer. ¿Sabes por qué? Porque sé lo que estoy buscando. Y si sabes lo que estás buscando, te va a ser muchísimo más fácil encontrarlo. Y porque practico, practico, practico hasta que lo convierto en un acto instintivo. Vamos a ver la fotografía. Digamos que este soy yo con la cámara de fotos. Y aquí hay unos señores que no sé quiénes son. Hay aquí un montón de cuadrados, que es un edificio que está justamente en el metro. En el cual salimos reflejados. Los dos señores y el que habla, que soy yo. Pues primero vamos a recortarla. La fotografía. No me gusta tanto cuadradito. No quiero tanto cuadradito. Pues vamos a ver. Ya sé más o menos cómo quiero el recorte. Quiero dividir la foto en dos escenas. Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Has visto el vídeo de la división del encuadre? Está ahí. Sí, quédalo porque te va a gustar. Vamos a ver. Ya se me queda la fotografía que yo quiero. Una escena a la izquierda, que soy yo. Y otra escena a la derecha, que son los otros señores que bajaban por el escalator. Vamos a enderezar la fotografía. ¿Te acuerdas que se puede enderezar? Vamos a darle a automático. Que parece que automático sabe todo. Automático. Mira, pues ya se me ha enderezado. Vamos a ver qué hubiera pasado si le damos a vertical. Mira, es prácticamente igual. A ver a total. Pues todo igual. Vamos a darle al nivel. Igual. Pues se queda en vertical. Vale, ya la tenemos la fotografía más o menos cuadrada y sobre todo recortada, que es lo que quería. Le damos a blanco y negro, que es lo que me gusta a mí. Y bueno, ya vamos teniendo la imagen que yo quiero. ¿Vale? Vamos a darle un poquito más de exposición a esta foto. ¿Por qué? Porque está un poquito oscura. Está un poquito oscura. La foto la veo un poquito rancia, ¿no? Sí, sin contraste. Pero le voy a dar un poquito de exposición. ¿Vale? Solo un poquito. ¿Vale? Vamos a ver el contraste. Le damos un poquito de contraste. Y ya ves que los claros son más claros. Y los oscuros son más oscuros. ¿Qué más se puede hacer en esta fotografía, Miguel? Vamos a probar. Altas luces a la derecha. No vale para nada. Altas luces a la izquierda. Se queda igual. Así que a cero. Las sombras. A la derecha. A ver. Nada. Muy clarito. Parece que la han lavado. A la izquierda. Muy oscuro. Se queda igual. Los blancos. No necesito más blancos en la fotografía. No necesito ni darle ni quitarle blancos. La claridad. Siempre está bien dar un poquito de claridad. En mi caso. Pues así es como se queda la fotografía. Sé sincero. ¿Cómo te gusta más la fotografía? ¿Así o así? Yo prefiero así. No está prohibido editar tus fotografías. Lo que está prohibido es matar. Editar tu fotografía se puede hacer perfectamente. Y no es que se pueda. Es que se debe hacer. Si es que es una herramienta que tenemos a nuestro alcance. Y es una herramienta que nos va a mejorar nuestra fotografía. Sé selectivo. Sé creativo. Y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. A darle duro.